¿Qué tal? Les saludo, buenas noches. Mientras el huracán de solidaridad y apoyo a los guantanameros no se detiene, la avalancha de noticias falsas en torno al tema amenaza y busca una vez más confundir y confundir con mentiras a personas que ya tienen bastante que afrontar y que además con mucha valentía lo están haciendo. Esto es lo que han dicho en las últimas horas. Vamos a ver. Por favor, necesitamos confirmar hoy 25 de octubre de 2024 se cayó el muro de la presa y San Antonio del Sur está muriendo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Es verdad que se reventó la presa? Por favor, necesito respuesta rápida. Estoy desesperada. No voy a mostrar más. En realidad son muchas publicaciones repitiendo la misma idea. Lo que afirman es absolutamente falso. Vamos a ver estos datos que les traigo. ¿Qué pasa con el embalse? Se trata del embalse Los Asientos en San Antonio del Sur. El nivel de agua normal es de 17.5 millones de metros cúbicos. Nivel de agua normal significa que hasta ahí no vierte, o sea que es la mayor capacidad que tiene para almacenar agua. El domingo 20 a las 11 de la noche tenía 12.68 millones. Es el 72.45 por ciento. Comienza a verter a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana del lunes 21. Llega a acumular 20.7 millones de metros cúbicos de agua. Su nivel de agua máxima es 22.4. ¿Qué significa esto? Me explicaban las autoridades de recursos hidráulicos. Tenía 12.68. Comienza a verter cuando llega 17.5. Llega a acumular 20, pero está diseñada la presa, el embalse, para 22.4. Los números son lo suficientemente elocuentes. Pero vamos a ver qué pasó allí en cuanto a la lluvia. En las primeras 24 horas, 518 milímetros, donde está el embalse, los asientos. Después, posteriormente, después de las primeras 24 horas, 132 milímetros. En total, 650 milímetros. Muchísima lluvia. En la cuenca, aguas abajo, o sea, abajo, donde está el pueblo, más de 500 milímetros en San Antonio del Sur. Y la presa fue capaz de transformar alrededor de 15 millones de metros cúbicos. ¿Qué es transformar? También lo explican las autoridades. Lo que entró por la lluvia, lo que venía por las distintas vías y lo que ella estuvo vertiendo. O sea, 15 millones de metros cúbicos. Eso significa que sin la presa, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, sin la presa, esos 15 millones de metros cúbicos a dónde habrían ido a parar. Pero tenemos imágenes. Las autoridades están allí en el embalse. Veamos. Este Keini, el jefe de la presa, los asientos. El aliviadero, atrás de él, detrás de él. ¿Lo ven? El vertimiento mínimo, mínimo, prácticamente imperceptible. Todo normal. Miren aquí, esta es la cortina de la presa, con su verde de siempre y estabilidad. Todo muy normal. Una presa muy estable. Aquí lo tienen. Y aquí van por el cauce del río, el cauce del río, agua abajo del aliviadero. Ven, lo que ven es piedra. Aquí no hay agua presente. Aunque hay un riachuelo que obviamente está corriendo. Y allá lo ven al fondo del puente, en el puente, que está por encima del agua del aliviadero. Ven que hay agua tranquila, agua tranquila, un caudal mínimo. El tiempo aquí está de lluvia, por eso se ve la imagen así. Fíjense lo que está dando la manipulación. Están escuchando la manipulación de la información que inventaron. Es todo lo contrario. Gracias a que existe la presa, insisto, fruto de la voluntad hidráulica de este país. Gracias a que no tuvo dificultad técnica alguna, es que las inundaciones no fueron mayores. Esa es una de las funciones de los embalses. Nadie afirma que la situación se acomoda ahí en San Antonio del Sur. Pero sí hay que decir que se está trabajando y duro. Ya sabemos que estuvo el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto al primer ministro. En el terreno, de forma permanente, ahora mismo, hay una agrupación de tropas del Ejército Oriental. La Unión de Construcciones Militares está allí. El Ministerio del Interior y también otras entidades de la Administración Central del Estado. Estas son imágenes de los medios que están por allí, tomando constantemente el pulso a lo que ocurre junto a las autoridades del territorio guantanamero. Y no solo se está trabajando duro, como ustedes ven. A la par también se está informando. Yo quiero destacar, a modo de ejemplo, a la viceprimera ministra Inés María Chapman. Yo le sugiero buscar sus perfiles en redes sociales, la labor de permanente interacción con el pueblo, la labor de información actualizada, veraz. Usted la puede encontrar en los perfiles de la viceprimera ministra, tanto en Facebook como en X. Y una vez más, una vez más se hace imprescindible que busquemos la información en fuentes oficiales. Vamos a buscarla en sitios que respalden lo que tiene esa legitimidad ganada por más de 65 años de esta revolución. Aquí sobran momentos duros. Vamos a buscar en cada uno de esos momentos, en cada uno de ellos, la forma en que se dijo, la forma en que se defendió la verdad, por cruda que fuera esa verdad. Yo pensaba ahora en las trajes, en esas imágenes que son muy trágicas, que nos llegan desde el Líbano, esas imágenes que nos llegan desde Gaza. Si aquellas imágenes son de guerras y de agresiones en las que se nota el exterminio de la forma más evidente, ¿qué es lo que buscan cuando tratan de sembrar el pánico en medio de una circunstancia como esta? ¿Ayudan? ¿Apoyan realmente? Estas también son acciones de guerra. Pero la fuerza de nuestro pueblo, la fuerza de nuestro coraje y el empuje ante las dificultades y sobre todo la unidad es la que nos llevará seguramente una vez más a vencer. Seguiremos informando. Gracias a todos.